Para nadie es secreto el momento tenso que atraviesa el mundo con diversos conflictos armados y humanitarios a lo largo y ancho del globo. Pero quizás el que más preocupa y el que ha atraído los reflectores debido a las constantes amenazas de una posible guerra nuclear es el conflicto que sostienen Ucrania y Rusia, una guerra que abre un nuevo capítulo en su escalada de agresiones. Luego de que se filtrara que presuntamente el presidente de Rusia Vladimir Putin tiene un plan que desataría una nueva guerra mundial que llevaría a cabo en caso de que la invasión de las Fuerzas Armadas de Kremlin logren derrotar el gobierno del mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se especula que el presunto plan de Putin forma parte de documentos clasificados firmados por el propio exagente de la KGB en los que fijó cinco puntos para lograr congelar ataques en toda Europa en caso de que se llegara a presentar una tercera guerra mundial. De momento se especula que dichos planes habrán sido robados por hackers con el fin de ser filtrados y se señala que de acuerdo a los documentos, el plan de Putin se llevaría a cabo una vez que se consumara la invasión a Ucrania, pues se cree que el mandatario ruso tiene definidos los pasos para comenzar una intensa guerra en toda Europa. El documento citado por el Daily Star expone que hay cinco puntos clave para que Rusia consiga blindarse de posibles ataques de Occidente que reaccionarían, indicó el Kremlin, a la victoria rusa en territorio ucraniano, por lo cual el plan se centra en aumentar la censura, crear caos en toda Europa, eliminar la oposición, la desoccidentalización de Rusia y nacionalizar industrias clave. Después de la conclusión de la SMO, Operación Militar Especial, en Ucrania y la caída del régimen de Kiev, la confrontación de Rusia con Occidente no se detendrá, sino que solo se intensificará, menciona presuntamente el documento. ¿Qué opinas de este supuesto plan de Rusia? ¿Crees que una tercera guerra mundial está a punto de iniciar? Te leemos en los comentarios.